¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers World for Cybertron Air Rise en esta ocasión les voy a mostrar a Optimus Prime clase Lider, Grapple clase Voyager y a los clases Deluxe, Hoyts, Wheeljack y Cliffjumper y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Cliffjumper ahí podemos ver con un cañón similar al que usó en el primer capítulo de Transformers Generación 1 bueno, aquí podemos ver a Grapple en su modo vehículo, el cual es un camión grúa aquí podemos ver a Hoyts, vista a la parte posterior desde el costado izquierdo de su modo vehículo, el cual es una camioneta grúa bueno, aquí podemos ver a Optimus en su modo robot bueno, aquí podemos ver nuevamente a Optimus en su modo robot y junto a su base de operaciones portátil aquí podemos ver a Cliffjumper en su modo robot y aquí en su modo vehículo podemos ver a Optimus bueno, aquí nuevamente en su modo robot a Cliffjumper bueno, el cañón que yo le mencionaba de Cliffjumper el cual está inspirado en el cañón que, como le decía aparece en el primer episodio de la primera temporada de Transformers Generación 1 bueno, aquí podemos ver a Grapple en su modo robot y aquí podemos ver a Cliffjumper en su modo vehículo podemos ver que tiene unas turbinas y unos esquí debajo de su carrocería aquí, bueno, aquí podemos ver a Optimus armado con un rifle, un escudo y una... y una... y un cañón con manos robóticas aquí podemos ver a Wheeljack en modo robot bueno, aquí podemos ver una de las armas de Wheeljack aquí nuevamente está Grapple en su modo robot aquí, bueno, en su modo vehículo normal podemos ver aquí a Cliffjumper Hoyce en su modo robot Wheeljack nuevamente en su modo robot bueno, aquí podemos ver a Optimus con su pecho abierto y en él está la matriz y aquí nuevamente en su modo robot la figura de Hoist aquí podemos ver en modo robot a Wheeljack y aquí en modo robot a Hoist aquí nuevamente en modo vehículo a Grapple aquí en modo vehículo a Wheeljack aquí nuevamente en modo vehículo a Hoist bueno, aquí podemos ver una de las manos de Grapple convertida en... convertida en Garra y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao